No sé, ¿se me oye así? Sí, sí. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar con un tema que compuse dedicado a los marineros de mi pueblo. Y es un tema que le titulo Callejón del Carmen, porque esto es un callejón que va a desenlúcar a la mar por donde pasan estos marineros en las madrugadas cuando se hacen a la mar. Es una alegría. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ahora toca el tercio de banderillas. Bueno, pues ahora toca el tercio de banderillas. ¡Gracias! 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 ¿Dónde ven ustedes? Pero es la guitarra al aire libre, es un problema, la agilación. Me he costado unos cientos. ¿Qué? Unos cientos. 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 ...y un viejo cante que ama, ay, busca en silencio como una pena, ay, como una oración... ...y un viejo cante que ama, ay, busca en silencio como una pena... ...y un viejo cante que ama... ...y tú las puertas del trincepeño... ...y un viejo cante que ama... 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 La música clásica y por supuesto su fuerte, la música flamenca. Queridos amigos, en el mundo de los guitarristas, él tiene su lugar asegurado. Damas y caballeros, con orgullo presentamos a Paco de Lucía en Noche de Gala. ¡Bien! 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 Gracias. 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 Nadie vuela más alrededor del mundo que los astronautas, pero no con la... Gracias. 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 Gracias.